¡Venga! 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 Ángeles cayendo Y yo grito de agonía Por un ser de luz Que implora perdón ¡Venga! Ángeles cayendo En un grito de agonía Por la inmensidad De su ser Que los consume ¡Venga! Ángeles cayendo En la inmensidad De cielo Con las alas rotas Ahogándose en la eternidad Ángeles cayendo Y su rostro aclama Por su belleza eterna ¡Venga! 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 Ángel oscuro Abrazar mis sueños Eternamente 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 ¡Venga! ¡Venga! Ángeles cayendo Ángeles cayendo En un grito En un grito de agonía En un grito de agonía Y la inmensidad Y la inmensidad Del cielo Con las alas rotas Ahogándose en la eternidad Ángeles cayendo Y su rostro aclama Por su belleza eterna ¡Que los destroza! Ángel de la oscuridad Abre tus alas Ángel oscuro Abraza mi sueño Ángel de la oscuridad Abre tus alas Ángel oscuro Abraza mi sueño Eternamente Venga Eternamente Eteramente 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 Ángel oscuro abraza mis sueños Eternamente Ángel oscuro abraza mi sueño Ángel de la oscuridad Abre tus alas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! ¡Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!